Mira que ya lo dice el tango, la vida es un cuatro días y se pasan patinando Donde gustes y cuando quieras, mira que ya lo dice el tango La vida es un cuatro días y se pasan patinando Anoche era un empate clavado, de los que se definen por brindis Así que le arrime a un cosmopolitan, va por vos chicas, sex and the city Si tu plan es emborracharme, a mal puerto vas por Ginebra Soy un caballero bonita, mi plan es matar la tristeza Donde gustes y cuando quieras, mira que ya lo dice el tango La vida es un cuatro días y se pasan patinando Donde gustes y cuando quieras, mira que ya lo dice el tango La vida es un cuatro días y se pasan patinando Donde gustes y cuando quieras, mira que ya lo dice el tango Donde gustes y a lo que sea, ¿qué tal si te llevo a tu casa? En tu perla negra quizás te advierto pirata tristón